Hola gente de TopGamers, ya estamos en otra partida. Una vez más, jungla. Segunda partida, la primera partida fue pésima. Estaba rastigando con Yuson. Y la verdad que nos sacaron la ultramea, reverenda y todo. Oh vale pe. Mucho se demora mis compañeros. Ahí era para ir los tres. Y robamos, hermoso. Claro. Mal. Vamos a dar la vuelta. Golpeamos. Son nuestra verdadera patria. Uy, creo que ahora sí podemos ir. ¿Dónde vas a retirarte? No te vayas. Uy, se ha hecho triple conmigo más. Ok. Ok. Oh, ¿qué? Jajaja. Páramo del ojo de la tormenta. Es ahora una prisión para las almas que sufren. Vi en su tanque, en cambio el mío. Ok, vi haberme ido, ¿no? No, pero... El enemigo ha asesinado a la tortuga. Chao, porque yo puse con mi... Con mi compañero. Está en el medio farmeando, sabiendo que están arriba. Imposible, vean. Debemos reclamar nuestro ojo. Espérame. Mega asesinato enemigo. Un enemigo ha sido asesinado. Yo soy el sacrificio. Mira este cun. Mira este cun. Esa manita. Un día, liberaré a todos los orcos de los gringeles. Un enemigo ha sido asesinado. Yo les presento... La furia de los orcos. El enemigo ha sido asesinado, no lo crees, no lo crees. No lo crees ni siquiera está el enemigo. Para evitar adivinar el enemigo. Vamos, está bien. Está bien ahí, vamos. Nuestro totem, seria... El enemigo ha sido triple. Ha estado por encima, ahorita del mismo derecho. Mi corazón canta A los gritos de batalla De mi clan Azul, mira que pájana Los dos No voy a ir a la tortuga porque mis compañeras no... No, no pasa nada mis compañeras Mira No, te lo... Hoy se escapó este cung Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado a la tortuga Un día Liberaré a todos los orjos de los grilletes Tu equipo destruyó una torre Si, no daré carne, eh Algo Doble, triple, doble La resolución cae la victoria Les devolveremos Diez veces El cielo Se fue, se fue, se fue Convertirá en serio No llegamos abajo ni a balas Asesinado Asesinado doble enemigo Necesito refuerzos Nuestra torre ha sido destruida Los gritos de batalla de mi clan Las estribaciones del norte de las montañas Son nuestra verdadera paz Necesito refuerzos Debemos reclamar nuestro honor Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado No tuvieron más remedio Que ver como sus casas No sé si sigo entrando mal O qué es lo que está pasando Pero mi tirador también está Un aliado ha asesinado a la tortuga No sé si quieran Prueba mi hacha Un enemigo ha sido asesinado Ya está haciendo daño Ya, mira Ven, ven, ven Solo ven, 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 ven Acá Solo pega la torre Tu equipo destruyó una torre Nuestro tokomi se elegirá en cada rincón Un enemigo ha sido asesinado No has asesinado a un enemigo Bien, mi tiradora Acá estamos equivocándonos Ya sale el Lord mejorado Vamos a ver qué pasa con esto No voy a ir ahí, de hecho Mi corazón canta a los gritos No tuvieron más remedio que ver cómo sus armas partían hasta los cimientos Y me daré a todos los órdenes de los grilletes Compañeritos, ¿no? Se me escapó otra vez esta Bueno, se escapa, ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada ¿Qué podemos hacer? Nada Está difícil Iremos a la pelea ¡Vamos, muchachos! La muerte Resesinado a una Enemiga Necesito refuerzos Yo les presento La furia de los árboles Vale, verdadero aliado Ejemplo Finalizado Jajaja Por el honor de la libertad Un aliado ha asesinado al Lord Ven, 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 ven Retirada Un aliado ha sido asesinado Mega asesinato Vamos, vamos, detrás cero, vamos Oiga, los dos nos agarran Si vienes, amiguito Por favorcito Muy entrador, ¿no? Un aliado ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Páramo del ojo de la tormenta Es ahora una prisión para las almas que sufren Nuestro torre se dirigirá en cada rincón Un aliado ha sido asesinado Humanos ignorantes O sea que ahora es un pecado Subir videos Deberíamos reclamar nuestro honor Necesito esfuerzos Ah, fue la tarde muchachos ¿Me sobrevivió o no? Oye, pega a la torre Oye, ¿qué es esto? Mira lo que hace este chiquito ¡Ay, no! ¡Ay, no! No puede ser No tuvieron más remedio Que ver como sus casas ardían hasta los cimientos ¡Un aliado ha sido asesinado! Y ahora, ¿qué vas a hacer, papay? ¿Qué vas a hacer? Este dolorcito me tengo que llevar, pero muchachos. Sé que si iría, ganaríamos muy rápido. Pero para la foto, mejor este dolorcito. No se hagan así. Bueno, ya fue ya. Ganamos esta partida. Interesante.